Muy buenas tardes amigos de TV Perú, transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno en el marco de Cultura Viva. En esta oportunidad, en Patio de Honor de Palacio de Gobierno, se va a celebrar la festividad de la Virgen del Carmen, edición bicentenario. Muy buenas tardes, agradecer a Dios, hoy honor con cada uno estar presentes en el Palacio de Gobierno. Bueno, agradecer a nuestra Ministra de Cultura, Leslie Arteaga Peña. Es un honor estar aquí en la Casa de Gobierno de nuestro héroe nacional, Pedro Potenciano Choquehuanca. Quiero traerles el saludo a nombre de nuestro alcalde provincial, el doctor Hernán Lizana, a nombre del Consejo Provincial y a nombre de todos los guancambinos. Expresar mi saludo en esta tarde, hoy es un día histórico en el marco de nuestra festividad, en honor a nuestra Santísima y Patrona Virgen del Carmen de la provincia de Huancabamba. Agradecer a los miles de huancabambinos que residen aquí en la capital de Lima y a través de este marco buscamos difundir esta grande festividad cultural de nuestra provincia de Huancabamba. Al igual con sus grandes lagunas curanderas, sus grandes lugares turísticos, saludar al Perú entero y al mundo, invitarlos a conocer nuestra provincia de Huancabamba, que se encuentra en nuestra región Piura. Muy agradecido en esta tarde a nuestra ministra, a nuestra presidenta y a todos los medios que nos acompañan, extender mi saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hemos escuchado al señor Natividad Ojeda, representante de la municipalidad provincial de Huancabamba, y ahora escuchemos a la ministra de Cultura, Leslie Urtiaga Peña. Muy buenas tardes con todas, con todos, estimado teniente alcalde, queridos vecinos de Barrios Altos, amigos, danzantes que nos acompañan el día de hoy, músicos, hermandad de la Virgen del Carmen de Barrios Altos y de Huancabamba. Muchas gracias. Esta es nuestra segunda edición desde Cultura Viva para poder dar a conocer, como bien lo ha dicho el teniente alcalde, sobre nuestro patrimonio cultural. Danzas que están declaradas patrimonio se ponen aquí en el patio de Palacio de Gobierno por disposición de la señora presidenta de la República, a quien además le agradecemos, porque desde aquí damos a conocer nuestras danzas, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Muchas de ellas, como digo, declaradas patrimonio cultural y que se ponen en valor cada vez que se difunden. Este 16 de julio celebramos, conmemoramos a nuestra Virgen del Carmen, a quien además la llamamos patrona del criollismo. Es importante para nosotros desde el Ministerio de Cultura, relevar esta presencia cultural desde aquí, desde el Centro Histórico y desde el Palacio de Gobierno. Muchas gracias y que disfruten también esta edición. Muchísimas gracias, Ministra Leslie Urtiaga. De continuación vamos a disfrutar de algunas presentaciones artísticas de Barrios Altos y Huancabamba. Vamos a iniciar este homenaje a la Virgen del Carmen, a cargo de la hermandad de la Santísima Virgen del Carmen Lima, Barrios Altos, con la Asociación Afroperuana Barrios Altos, ABA. La Virgen del Carmen de Barrios Altos fue declarada en 1960 reina y patrona del criollismo. En 1970 se le entrega las llaves de la ciudad de Lima, siendo declarada alcaldesa de Lima y custodia de las llaves de la ciudad. En el año 2018 la festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por constituir una de las costumbres más representativas del Centro Histórico de Lima. La fiesta de la Virgen del Carmen en Barrios Altos es un vibrante testimonio del espíritu y la tradición que rinden homenaje a la patrona del criollismo. Cada 16 de julio esta celebración se convierte en el epicentro de la devoción religiosa y las manifestaciones culturales, uniendo a la comunidad en una expresión única de fe y criollismo. A continuación presentamos tributo con zapateo para la Virgen del Carmen. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 Eso es. ¡Oiga, ve! ¡Va a decirpincita el carven! ¡Espero bonito! Eso es. Dios te salve a ti María, ave llena eres tú, llena eres tú de gracia. Ave llena eres tú, llena eres tú de gracia, preciosa y el Señor está contigo. Ave eres tú Virgen, eres tú Virgen y Madre, ave Dios te salve, Dios te salve a ti María. Entre todas las mujeres, bendita tú eres y bendito en tu vientre, ave sí Jesús presente. Entre todas las mujeres, ave bendita tú eres, bendita tú eres, Madre Santa María. Intercede por nos, ave sí toda la vida, Señora Virgen y Madre. Salve, ruega, que Dios me amane. Salve a la Virgen, eso es. Salve, reina y madre, vida, dulzura, esperanza nuestra llena de amor. María, madre, a ti suspiramos, a ti clamamos los desterrados por el error. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa María, bajo tu manto condúcenos. Sé nuestra guía y mensajera, danos tu gracia y tu valor, para ser dignos, merecedores de las promesas del Salvador, de tu Hijo Jesucristo el Salvador. ¡Eso es! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso es! ¡Dicen! ¡Eso es! ¡Señora Madre del Cielo, intercede por nosotros! María, tú eres mi madre, tú eres mi amor, a ti Virgen, Madre mía, yo te doy mi corazón. María, tú eres mi madre, tú eres mi amor, a ti Virgen, Madre mía, yo te doy mi corazón. Oh, María, Madre mía, mi regalado consuelo. Dios te salve a ti, María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita Virgen y Madre. Dios te salve a ti, María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita Virgen. Dios te salve a ti, María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita Virgen y Madre. Dios te salve a ti, María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita Virgen y Madre. Amigos de Tv Perú, estamos en sintonía de Cultura Viva desde Patio de Honor de Palacio de Gobierno, en honor a la Virgen del Carmen. Evento organizado por el Ministerio de Cultura en coordinación con Tv Perú. Hemos visto la marinera La Virgen con la canción Salve María, una tradición en la celebración de la festividad de la Virgen del Carmen. Se celebra en distintos distritos y provincias con fe y devoción. En esta oportunidad, Cultura Viva presenta el homenaje que se le tributa a la patrona del criollismo, como se le conocen los barrios altos y a su advocación en Huanca Bamba, Piura. El marco musical está a cargo de la asociación afroperuana Barrios Altos ABA. Y ahora vamos a ver un festejo criollo también en honor a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen Eso es, toma, 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 toma. ra, rico recomp'hola, rico, uh-gogiá, deseo. Rico, pues, hueso. Toma, 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 toma. La Virgen del Carmen de Barrios Altos fue declarada reina y patrona del criollismo Entregando en 1970 llaves de la ciudad de Lima Y siendo declarada alcaldesa de Lima Custodia de las llaves de la ciudad y patrimonio cultural de la nación La Virgen del Carmen de Barrios Altos La Virgen del Carmen de Barrios Altos fue declarada patrimonio cultural de la nación en el 2018 Destaca por la devoción de los criollos y la reservación del legado de su vibrante música tradicional Reflejado en el espíritu de identidad del centro histórico de Lima Y precisamente desde el patio de honor del Palacio de Gobierno Se vive esta cultura gracias al Ministerio de Cultura Y también varios ciudadanos se han acercado al frontis del Palacio de Gobierno Para poder apreciar esta edición de Cultura Viva en honor a la Virgen del Carmen Con este festejo se celebra también la tradicional festividad de la Virgen del Carmen ¡Buenos brazos para Ana! ¡Buenos brazos para Ana! Vemos también en el centro de Patio de Honor a la imagen de la Virgen del Carmen y a la hermandad de la Virgen del Carmen de Lima. En homenaje a la Virgen del Carmen, presentamos a Holgorio, con marco musical y Cochicho. Adelante. ¡Toma, toma, toma! ¡Fuégalo, fuégalo, fuégalo! ¡Este Holgorio! ¡Este Holgorio para ti! Virgen del Carmen, María, Madre Tía, Androna del querido Hijo. ¡Y las palmas arriba! ¡La palma, la palma, la palma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ven, ven, ven! ¡En nombre de Dios comienzo, en nombre de Dios comienzo, siempre es bueno comenzar, siempre es bueno comenzar. En el nombre de María, en el nombre de María, sin pecado original, sin pecado original. ¡Señor Cá, boral, con Dios, Señor Cá, boral, con Dios, achique, no la tarea, achique, no la tarea, señora, quiere achicar, señora, quiere achicar, achique, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!